¿Qué es Tlayacapan? Que todo lo que es la bóveda superior fue muy lastimada con unas aberturas y unas grietas de alrededor de 8 metros y todo el primer cuadro de la ciudad fue el más afectado en el municipio de Tlayacapan. ¿Por qué? Porque la gente mezcló materiales mezclando cemento con el mismo adobe y además construyó en la parte de arriba con cemento y muchas veces no le ponían ni siquiera soportes, cadenas o lo que se necesitaba para que se pudiera mantener. Con un sismo de esta magnitud lamentablemente las casas se vieron afectadas y muchas de ellas prácticamente se derrumbaron o se tuvieron que derrumbar porque eran un riesgo para la gente que pasaba en este mismo esquema, obviamente cumpliendo los protocolos. En este mismo esquema visitamos con el tema del Fondem y visitamos también haciendo un censo estatal todas las 750 casas sin dejar una fuera y salieron 430 casas que están en situación grave o muy grave directamente en el municipio de Tlayacapan. Todas ya hemos empezado a hacer los dictámenes. Muchas gracias a todas esas universidades como la UNAM, universidades de otros estados que se volcaron a ayudarnos para poder hacer dictámenes.